y bueno este no hay tanto que explicar porque la verdad no se ha filtrado tanto solo fue que este fue el tweet que sacó epic games el día de hoy así que está más que confirmado se viene en eva por jornal así que gracias a todos por haber estado en este vídeo no hay mucha información la verdad no se ha filtrado muchas cosas cualquier cosa yo se las estaré traen en el canal cualquier cosa última hora así que suscríbete y gracias por haber visto este vídeo si te gustó puede darle like suscribirte seguimos mis redes sociales que te dejo descripción y nos vemos en el próximo vídeo o tal vez directo chao chao